El momento que estabas esperando Escúchame bien, mortal, porque este es mi reto Resuelve el enigma que te lanzo y me mostraré misericordioso Liberaré a mis ángeles para que vuelen junto a ti Y además, premiaré tu osadía con un regalo celestial No abra trucos ni sorteos El primer mortal que resuelva el enigma será el ganador Y disfrutará de la gloria divina en la ciudad de los ángeles Ahora utiliza tu libre albedrío para decidir si competirás conmigo por los dos últimos ángeles del cielo Aunque entenderé que no te atrevas a desafiarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!